¡Suscríbete! ¿Qué hago? No te preocupes porque ya hay una solución. Tenemos aquí lo que son extensiones de pestañas y que te va a hacer un ojo formidable. Vamos a ver esto, ¿va? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿O tenemos que ir especialmente con alguien a quien nos los ponga? Bueno, preferente es muy recomendable que venga o que vaya con alguien que lo sabe aplicar, ¿no? Porque de antemano tiene que ser un pegamento que es especial, que no dañe tu pestaña porque no puedes usar cualquier tipo de pegamento porque pues obvio es muy agresivo. Es una parte muy delicada de la cara, que es la pestaña, y es la que nos cubre del sol, del polvo, de todas las cosas de contaminación. Entonces sí es muy recomendable que vayan con alguien que sabe aplicarla para que se las pongan con todo el cuidado que es. Inclusive, para quitarlo también hay un aceite que es especial para retirar las extensiones de pestaña por si ya te cansaron, te fastidiaron o algo. Entonces ya hay un aceitito y con ese aceite la retiramos. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo te dura una pestaña así? Así puesta te viene durando el mes aproximadamente. Obviamente, obviamente depende de los cuidados, aquí se les dice los cuidados que debe de tener. La forma en desmaquillarte pues obviamente va a ser diferente porque como ya tenemos la extensión de pestaña y ya no tienes que aplicar rimel ni nada, entonces ya no te vas a jalar la pestaña cuando te estás desmaquillando. Simplemente que el efecto lo haces hacia afuera, te desmaquillas y corres el dedo hacia afuera en vez de hacer movimientos circulares y detallar la pestaña para quitar los excesos del rimel. Como en este caso, como ya lo decía, no tienes rimel, entonces nada más quitas el maquillaje o el delineado del ojo hacia atrás y eso sería todo. Y otro de los cuidados pues sería que cuando te estás bañando no te caiga el agua de frente, entonces te tienes que caer así por atrás para que cuides un poquito más tus pestañas y tengas mayor durabilidad. Aunque no, pues muy fácil y sencillo, ven, práctico y pues les recomendamos que vayan con un especialista si quieren tener unas pestañas así y pues vamos a ver el toque final, a ver cómo se ve la diferencia ya los dos ojos con las pestañas. Claro que sí, vamos a ver. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya llegamos al final de aquí de la extensión de pestañas y como pueden ver, pues quedaron muy naturales y muy bonitas las pestañas y pues rápido de poner. Así que pues nos vemos en la próxima aquí con Misael. Esto fue todo por hoy y pues nos vemos en la próxima emisión con imágenes de Ana y Castañeda para buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!